Si alguna vez leyeron Hamlet o vieron El Rey León, El Hombre del Norte es justamente eso y más, pero en su versión vikinga, cruda y épica. Y por supuesto comparten el contenido de reviews de cine y videojuegos. El día de hoy tenemos The Northman, El Hombre del Norte, una película de Robert Egger bastante interesante. Me parece que es un momento difícil para estrenarse porque a la par de Animales Fantásticos se encuentran estas dos películas en cartelera y creo yo que le puede robar un poco de audiencia. De hecho me fue difícil encontrarla en los cines porque la tenían o hasta abajo o en una sala pequeña tipo de arte en lugar de tenerla pues obviamente en una sala grande exhibida, caray. El Hombre del Norte es una película que se inspira en el folclor escandinavo del siglo X dirigida por el sensacional Robert Egger. Recordemos que a este director le gusta muchísimo ahondar en los mitos, en las leyendas, con una precisión cultural al punto de que sus películas resultan tan alucinantes como aterradoras. Una de ellas por supuesto es La Bruja de Witch con Anja Taylor-Joy o la multinominada El Faro donde aparece a William Dafoe, actores que por cierto repiten en esta película junto con otros grandes como Nicole Kidman, Ethan Hawke, Bjork y nuestro curpulento protagonista Alexander Skarsgård. The Northman es básicamente una historia de traición y venganza donde el hijo de un rey ve como su padre es asesinado por su propio hermano y bajo ese dolor y sufrimiento decide regresar años después para vengar la muerte de su padre y recuperar su supuesto reinado. Esta historia la hemos visto cientos de veces pero la manera cinematográfica como nos la cuenta el director es alucinante, es una película 100% visual y auditiva. La música es simplemente impresionante, los cantos vikingos, los rituales son tan increíbles como aterradores, la fotografía, el lenguaje nórdico que utilizan los personajes le da un toque especial ya que los actores tuvieron que aprender a pronunciarlo correctamente y las actuaciones de Anja y Alexander como protagonistas simplemente es de lujo. Alexander Skarsgård interpreta a un hombre que se alimentó del odio de una sociedad salvaje donde reinaba la ley del más fuerte. Así que pues más que verlo hablar tendremos una interpretación animalesca de un hombre atormentado por su pasado y con una sed de venganza impresionante. Por otro lado Anja Taylor-Joy sería esa parte femenina y fuerte de una mujer que tiene conocimientos ancestrales y místicos como para vencer a un ejército completo. La película de hecho no te explica más que la historia base, todo lo demás es simbología e imágenes que tendrán mayor valor si sabes de mitología nórdica con lo cual podrás interpretar fácilmente las referencias a las valquirias, la leyenda de Odín y los rituales casi animalescos y brutales que había en una época muy salvaje, casi primitiva, cruda, violenta, donde regía la ley del más fuerte. Si te gustan las películas de corte épico y mitológico, esta es una extraña mezcla entre cine comercial de películas como El Señor de las Bestias, 300, Excalibur o Hércules, combinada con un crudo y oscuro cine de arte que roza también en lo sobrenatural y aterrador por momentos. De hecho, podría decir que hay una pequeña referencia a Demon's Souls o los juegos Souls de esta saga, en donde el personaje principal lucha contra un guerrero ancestral de una manera muy parecida a los videojuegos. A pesar de haber muchas escenas de acción y demasiada sangre en esta película tan explícita llamada El Hombre del Norte, realmente no es una película como tal de acción. Y la trama, pues tiene siempre más peso que las mismas peleas. Por cierto, cabe destacar la pelea final, que es una verdadera obra de arte que se lleva a cabo en la oscuridad, así como en una especie de volcán. Y en la noche, donde los detalles son poco visibles, no se pueden apreciar tan bien, pero las expresiones de los personajes y los gritos hablan por sí solos dentro de la película. O sea, las imágenes son demasiado fuertes para comunicarte el mensaje de lo que está sucediendo. Es por ello que esta es una digna película para ver en una sala de cine que tiene un par de giros que puede desconcertarte como espectador y un final que deja varias dudas de lo que pudo haber pasado con el personaje principal y con su familia. Me gustaría anexarles mi opinión personal acerca de esta película, lo que yo sentí al verla en un tiempo que era, pues obviamente, bastante brutal y salvaje vivir. Y que ahora nosotros pensamos que la vida es difícil, ¿no? Cuando lo tenemos todo en casa, tenemos comida, podemos pedir por internet todo lo que queramos, tenemos justamente internet en casa, podemos aprender lo que queramos por medio de YouTube, ver alguna reseña, una película completa, etc. Y antes la vida era realmente compleja, ¿no? Te tenías que ganar el pan de cada día. De repente podían llegar unos bárbaros y destruir tu aldea y adueñarse de tus mujeres, de tus hijos, matar a tu familia y cosas así que no sabías, ¿no? La vida era muy, muy salvaje. A pesar de que era bella, era muy peligrosa, ¿no? A pesar de que había paisajes maravillosos y había una naturaleza inconmesurable, pues definitivamente eran tiempos en los que no se respetaba absolutamente nada. Y justamente la violencia reinaba, ¿no? Yo la verdad pienso dos veces que si quisiera vivir ahí, ¿no? En ese momento, en esa época. Y digo, creo que estoy bien aquí definitivamente, ¿no? Me imagino que muchas personas se han imaginado en vivir en otra época. Pero creo que en ese momento específico la vida todavía era muy, pero muy primitiva. Y en lo particular no me gustaría estar en ese momento. ¿Ustedes qué opinan? The Northman se merece sin duda un 8.5 por su impactante crudeza y su aterradora y artística forma de ser contada, que podría posiblemente espantar a uno que otro cinéfilo de cine palomero que busca algo más digerible. Sin embargo, si te gusta todo este rollo del boom vikingo que se está llevando a cabo en series y películas últimamente, pues definitivamente no te la puedes perder. Y bueno, pues ahora les toca a ustedes recomendarme alguna película que tenga que ver con los vikingos, con el Valhalla, con las Valkirias. Y no me vayas a decir que Thor, Love and Thunder. O cualquiera de las que hay anteriormente de Thor, por favor. Así es que bueno, pues por favor pongan en los comentarios alguna película que les haya gustado a ustedes de vikingos que me recomienden. Les soy franco, no veo muchas series, así es que no, no me recomienden series, por favor. Y bueno, pues gracias también a todos los que ya se suscribieron al canal. Allá abajito está un botón rojo que dice suscribirse. La campanita también si pueden activarla para que les lleguen las notificaciones. Recuerden que estoy activo en todas mis redes sociales, sobre todo en Facebook. Estamos posteando gameplays de videojuegos por si a ustedes les gusta. Estoy jugando en este momento Resident Evil 4. Justamente estoy jugando el del ring, un juego mítico, épico, que también tiene mucho que ver con esto, aunque en otro siglo. Entonces bueno, pues se vienen cosas bien interesantes. Posiblemente suba los gameplays aquí primero. Estén muy pendientes, activen esa campanita. Si quieren aportar una cantidad, no olviden dejar un super chat en la parte de abajo. O unirse al canal y por una pequeña cantidad también ustedes pueden ayudar para que yo siga haciendo esto con cada película que sale en fin de semana. Muchas gracias por ver este video. Yo soy Inés. Cuídense mucho. Que la omnipresencia me los bendiga a todos. Y nos vemos en el próximo review. ¡Gracias!